Me sorprende que me digas Que me entiendes acá, tú eres cañillosa Tu jamás podrás dejarme Aunque sea como nunca Dígame, sé que no vas a negarme Que siempre vas a acordarte De lo mucho que te amé Que me entiendes No me podras olvidarte Y tu herencia no se puede Mirar el tango de la piel Ni lo pienses No podrás jamás curarte Todavía necesitas Y es que no puedo ser Mirar el tango de la piel Porque nadie podrá amarte No hallarás en otra pared Quien esté siempre a tus pies Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias, gracias Dígame, sé que no vas a negarme Que siempre vas a acordarte De lo mucho que te amé Mirar el tango de la piel Ni lo intentes Nunca podrás olvidarte Mis caricias no se borran Ni arrojándome la piel Ni lo pienses No podrás jamás curarte Todavía me necesitas Quien es que no puedo ser Ni lo intentes Porque nadie podrá amarte Ni lo intentes No hallarás en otra parte Quien esté siempre a tus pies Quien está la xenote Mi orden La falsa Incasiva ¡Sale! 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 Ándale para llegar. Vamos a traernos con música y repertorio que tenemos para todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Por acompañarnos, por estar con nosotros, Julián Alves, Norteño Banda. De corazón, les agradecemos a todos ustedes, Diego. Gracias, gracias. Vemos muchas caras conocidas. Vemos muchos amigos que ya nos han acompañado en los tres años que nos hemos presentado las fiestas de octubre. Gracias por tanto apoyo, por tanto cariño, Diego. Muchas, muchas gracias, Diego. ¿Sale? Vamos a arrancarnos con placeres, a cantarles, a que se la pasen a gusto.